Hola, muy buenas, soy Crepencio. ¿Qué tal estamos, cabrones? Pues venga, aquí tenemos la banda. Vamos rápido, que nos pilla lloviendo, que nos pilla lloviendo, pero peor para ir con el avión, pero más me gusta. No, 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 no. No, no, no. bueno mira me parece que va a salir aquí tenemos el náfragio joder que tos no s y En historias inventadas Ya no voy a saber En historias inventadas Ya no voy a saber Venga, aquí tenemos otro camillito Acordad que podéis entrar por la calle de atrás Os dejad aquí si venía un avión que es más fácil Madre mía, que charcos que hay Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos aquí escondido, pues se ha bajado para que se viera Se monta ubicación Aquí lo tenemos Que se vea bien Que me importe a la pista Y que no me resista Que en un quimicista es el primer de la llista Que le voy a saber Que le voy a saber Que le voy a saber Que no me lo voy a saber Seva cintura Que me pegaba La notava Que le voy a saber Que no me importaba Espera, espera, que me tretenemos una otra cosa. Bajamos ruedas, sacamos armas, aquí hay mucho palo, muchas cosas para que estén más estabilizados. Que pasen los coches por debajo, pasan hasta los camiones, ahí lo tenéis, el de amarillo. Otro camillito. Venga, a por otro. Aquí sí que es una locura hacer esto con la antena. Aquí te come la antena, más rápido que nada. Mira, pero aquí viene algo, una antenita. Mira cuánta antena aquí. Aquí sí que te la juegas. Dóna gracia a esas no es pato, es que una flauta em va a comprar. Comprar! La flauta, no podia faltar la flauta, eh? Y ahora tengo un grupo de pop que le agrada a tus padres, cantamos canciones de amor, historias inventadas. Y aquí tenemos, el último acción que les venció. Hola cabrones, ya tenéis los tres camellos, naufragio y la pan, y después de este vídeo, como no, vamos a hacer la ubicación de los tres animalitos del día. Hasta ahora cabrones, os quiero.